Va a sacar la pelota, ya el elenco de Capurro devuelve Requena de Zurda Tira una pelota que rosa Barbosa, va quedando ahora sobre Sosa Sosa la entrega para Alfaro, Alfaro viene por el sector izquierdo Allá pica a buscarla el Zapito Pereira Para ir al Zapito, se equivoca la saga, la toma Pereira, peligro Va Pereira, toca para Alfaro, Alfaro levanta al centro, está el gol del Indio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! 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 De Fénix Roberto Fernández Roberto Fernández llegó para llenarse la boca del gol Y también llenar su zapato con la pelota Batiendo a Rochette Marcando a los 12 minutos con 50 la apertura Para el elenco de Capurro lo hace Roberto Fernández Fénix 1, Nacional 0, sorpresa en Maldonado Y así es el fútbol, Nacional atacaba, estaba cerca del 1 a 0 Fénix tenía el arco de Rochette lejísimos Y una jugada que se da por izquierda Termina perdiendo el zaguero de Nacional en esa incidencia En el cierre y a partir de ahí, bueno, toda la movilidad La borda que sale, que pide falta Se la termina llevando Pereira Después él pasa hacia dentro del faro y solo en el segundo palo Roberto Fernández, no había llegado nadie por el otro lado Siguiendo el recorrido del Indio Fernández Y desde ahí se metió el volante para resolver solo, eh Con el arquero Rochette y poner la sorpresa en el campo Primera llegada de Fénix, ¿no? Pero muy bien trabajada la jugada Mal la borda que pierde en el cuerpo a cuerpo Y a partir de ahí, toda la elaboración Y todo el descontrol defensivo de Nacional Entró bien Fernández Una gran habilitación de Alfaro Sorprende Fénix Gana por 1 a 0 Golazo de... ¡Cololó! Sport 8-90 14 va a venir el córner Que va a ser Nacional Requena se tira Trata de enfriar otra vez el partido Conversa Rochette con el cuarto árbitro Y también se acerca para sacar la pelota desde la Quira Nacional Estamos recorriendo 4 minutos con 40 Para pegarle Zabala Arremete todo Nacional Busca la posibilidad del gol furioso del final Nacional Va Zabala, va Nacional, va Zabala, va Nacional Golpe de cabeza Para sacar de Camino Núñez Toma la pelota el colito Vino para Zabala Zabala prepara Va al centro Saca la pelota Fénix Saca la pelota Fénix Va al córner Córner cuando arremetía Coelho 5 minutos de 8 5 de 8 Córner que va a ser Nacional Se defiende todo Fénix Se vuelve loco Repeto afuera Va a venir el córner Arco De la intendencia Alienta a la gente Ahí viene el centro Va Suárez Está Gol Coelho Gol 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 Coelho empata el partido Coelho empata el partido Fue todo Nacional A revolver A revolver A revolver Otro córner más Otro córner desde el sector derecho Otro córner en el arco de la intendencia Y todo Nacional cargando Ahí vino el centro No lo pudo impactar nadie de Fénix para devolver Y apareció Coelho para buscar esa pelota Y mandarla al fondo del arco Cuando todavía le tiraba un cabezazo a Jonathan Señoras y señores Señoras y señores Uno a uno En el sexto minuto de adición Y gana muy bien por arriba Coelho Había mucha gente Nacional Claro Cuando acumulás tanto delantero Saltaron Ramírez Saltaron Gigliotti Termina saltando Coelho En tercera ocasión Mete el cabezazo hacia abajo La pelota que entra en el segundo palo Acá lo que hay que ver es si Jonathan Rodríguez Que está pegado a la raya Termina tocando la pelota Porque parece estar en posición adelantada Puede llegar a tener incidencia Le tira el cabezazo Lo que no queda claro Es si termina rozando o no la pelota Bueno, por el juego aéreo Lo estaba buscando Nacional Un tiro de esquina Donde aparece muy solo Leonardo Coelho, el brasileño El cabezazo es muy bueno Apareció ahí Jonathan Rodríguez Contra el palo La pelota entra Bueno, incertidumbre en el campo De Maldonado Nacional Lo buscaba desprolijamente Lo logra empatar por el brasileño Golazo de Cololó Sport 8-90